Si te la coges como juegas, compras una estrada dormida, güey. Chale. ¿Y por qué estás aquí, cabrón? Porque yo te cojo, güey. Nada mandes. ¿Y yo te cojo yo? No. Yo te cojo, güey. Yo te cojo a ti, güey. No, mi verga. Yo te cojo. ¿No? Estás hecho un pendejo. Chale, güey. A ver. Míralo. Güey, está Adri. Míralo, güey. Mami. Espérate, güey. Espérate, güey. No te lo llevo, güey. Chale.